¿Tú eres novio de mi nieta? Sí, señora, para servirle. Si no me regalas 500 pesos, le voy a decir que tú no le convienes. ¿Pero por qué razón? Porque yo necesito 500 pesos. Pero el simple hecho de que yo no pueda darle un dinero a usted, usted no tiene que decirle eso a su nieta. Tú enamorado y no tienes 500 pesos para regalarme. Mi amor, ¿nos vamos? Sí, mi amor, ya nos vamos. ¿Para dónde va? Voy a salir con mi novio. Ese hombre no te conviene a ti. Pero ¿y por qué usted dice eso? ¿Te digo que no te conviene? Señora, ¿por qué le dice eso a ella? Ella se va a dar cuenta más tarde. Pero dígame por qué. No, no te voy a decir ahora. Mi amor, nos tenemos que ir, por favor, vámonos. Está bien, mamá. Mi amor. Dime, mi amor. Si tú supieras la razón por la cual tu abuela me dijo esas cosas. ¿Cuál es la razón? Mira, no quiero pensar cosas que no son. Pero tú tienes que hablar con ella. Que no se expresa de esa manera. Ella me pidió 500 pesos, pero tú sabes que yo no tengo nada. Pero que mi abuela te pidió 500 pesos a ti. Sí, me lo pidió y nunca lo había hecho. ¿Y después de eso qué te dijo? Tú escuchaste muy bien. Pero no voy a pensar esas cosas. Pero no sabemos la intención por la cual ella me dijo eso. Después que ella te pidió los 500 pesos, me dijo a mí que tú no me convenías. Eso es lo que ella dijo. Pero no voy a decir que fue un pelo 500 pesos. No sé qué yo hice para que ella me tratara así. Yo no quiero pensar que sea por eso. No, no, no. No pensemos eso. Vamos a pensar que es otra cosa. Pero debemos saber también. Porque estoy confundido. Ella nunca me ha tratado así. Incluso la semana pasada yo estaba en su casa. Y ella me trató tan bien que yo hasta contento me sentía. Pero ahora me está demostrando lo contrario. Bueno, yo te voy a decir algo. Si ella te pidió 500 pesos y luego me dijo a mí que tú no me convenías y siempre te ha tratado bien. No es por pensarlo. Pero cuidado si es por eso. No, no, no es por eso. Porque como te dije, si ella me trató bien ayer, dime, ¿qué podemos pensar? Y te voy a decir algo. No quiero que ella esté controlando nuestra relación. Porque por nada del mundo yo me voy a alejar de ti. Tú sabes que tú y yo tenemos muchos planes. Y por la razón que ella esté así, esto no puede pasar. Es que no. Yo no me voy a alejar de ti por eso. Ella tiene que entender que tiene que tratarte bien a ti. Mira, vamos a hacer una cosa. No sé si tú estarás de acuerdo. Si tú quieres hablar tú con ella o nos sentamos los dos para que ella nos explique que es lo que le está pasando. Y así la cosa se puede resolver. Ella va a tener que explicarme a mí por qué es que tú no me convienes. Bueno. Porque es la primera vez que me dice eso y nosotros tenemos mucho tiempo de noviazo. Exacto. Eso es lo que me sorprende a mí. Yo sinceramente voy a tener que hablar con ella porque esta situación no me está gustando para nada. Si tú quieres yo voy donde ella. Pero vámonos, tenemos cosas que hacer. Bueno, está bien. Vámonos. Cristian, qué bueno que llegaste para que me regale 500 pesos. Ah, sí, yo no tengo problema con eso. Usted sabe, usted me pide y yo le se lo doy. Mira, no tengo 500, ahí está mil pesos. ¿Y la de vuelta tú no la quieres? No, está bien, cógelo. Oye, Cristian, yo no quiero que Fran tenga muerte con mi otra nieta. ¿Y por qué? Pero Fran, yo le digo que me regale 500 pesos y Fran nunca tiene. Quizá es que no le han pagado en el trabajo de él. No, nunca, entonces nunca cobra. Porque él siempre viene. Es raro cuando Fran no viene en la semana dos y tres veces a la casa. Y siempre le digo y nada. Bueno, tal vez lo debe porque tú sabes que lo que uno gana, a veces uno tiene que deberlo. Porque uno coge prestado. No, pero es que está enamorado. Por lo menos tiene que cargar algo para brindarle que sea refresco a la novia cuando sale por ahí. Ah, bueno, tal vez se lo está dando a la novia porque imagínese. Yo le dije a ella que yo no acepto esos amores. Que no lo acepto, pero ella no quiere ceder. Ella quiere que yo le diga y por qué. Y yo no le voy a decir, pero él no le va a decir porque sabe por qué que yo no lo acepto. ¿Y por qué usted no acepta esos amores? Ah, Dios, ¿y tú no lo entiendes por lo que es? Le digo que necesito 500 pesos y si no, no lo acepto y ella nunca tiene. ¿Cómo la voy a aceptar? No, pero seguro hasta ahora no tiene, pero tal vez en otra ocasión ahí se lo da. No, mi hijo, es que no. Es que no tiene para un día y nunca, la semana entera, el mes. Entonces nunca cobra. Bueno, son problemas de entonces porque si yo tengo, de mi parte yo le doy. Bueno, usted sabe que yo no tengo problemas con eso. No, yo nunca te he cerrado la puerta aquí ni te la voy a cerrar. Cualquier cosa, el día que tú estés trabajando cerca por aquí, viene a comer aquí. Tu jugo, tu cafecito, todo tú lo tienes. Yo le agradezco mucho a eso a usted. Mire, yo tumbé una cereza para hacer un jugo. Para ver si usted me acompaña para hacerlo. Claro que sí. Adiós, pero contigo, mira. Mi amor, por favor, dile tú a tu padre porque hay más confianza. Ay, no, dile tú. ¿Pero por qué no le dices tú? ¿Qué es lo que está pasando? Dime, mi hija, ¿qué es lo que pasa? Papi, mira, mi abuela le pidió 500 pesos a él y después me dijo a mí porque él no se lo quiso dar. No, mi amor, no es por eso. Déjame terminar. Está bien, está bien. ¿Pero y cómo es eso? Después me dijo a mí que él no me conviene. ¿Cómo va a ser? Así mismo como usted lo está escuchando. Pero es que tú conoces, mi hija, tu abuela. Mi madre ya está en una condición así. Uno trata de sobrellevarla porque ya ella está en una condición así. Yo no creo que sea por los 500 pesos porque precisamente hasta a mí cuando yo no le quiero regalar algo, ella también me trata de esa manera. O sea, yo no quisiera que este joven se lleve esa impresión de tu abuela porque ella no es así. El asunto no son los 500 pesos. Tú sabes que las personas a veces en su edad le gustan acumular y tener algo ahí porque mami a veces me pide a mí 500 pesos teniendo ella 2,500, 3,000 guardado ahí. Sin ninguna necesidad me lo pide solamente como para probarme eso. Yo me imagino que fue para probar el joven que ella actuó de esa manera. Pero déjeme decirle algo. Ella lo trata muy bien. Y hoy precisamente porque le pidió los 500 pesos me dice a mí que no me conviene. Y siempre ella lo ha tratado. No es desde ahora que somos novios. Sí, mi hija, pero esas personas mayores como tu abuela a veces tienen en su pensamiento cosas que uno ni se imagina. Y quizás amaneció el día de ella, como dicen por ahí, ese es su día, y quiso probar al joven con los 500 pesos. Pero no creo que ella deduzca el comportamiento de él o la aceptación de él por esos 500 pesos. Yo no quisiera que en mi familia, este joven que está por entrar a mi familia, porque todavía ustedes no se han casado, evidentemente, pero él está por entrar a la familia. Yo no quisiera que se lleve esa impresión de mi madre, de tu abuela, porque eso no es posible. Bueno, señor, con todo respeto. Yo nunca pensé de eso, de su madre. Yo estoy seguro de mí que a ella yo la trato muy bien y también a su madre. Y no creo que por 500 pesos ella me trate de esa forma. Eso me parece bien. En realidad eso me parece bien. Y yo quisiera, ya que mi hija me trae la preocupación, porque ella no conoce esa parte de su abuela, porque ella ha estado un poquito distante los últimos días, y ella no conoce esa parte de su abuela. Pero yo quiero que usted me entienda y no vea a mi madre de esa manera, porque en realidad ella no es así. Nosotros vamos a hablar con ella, porque usted acaba de llegar a nuestra familia, de intentar entrar a nuestra familia, y yo no quiero que usted se lleve esa impresión de ella. Yo voy a tratar de hablar con ella, para que ella, cuando lo vea a usted la próxima vez, no me lo trate de esa manera. Bueno, está bien, mi amor. Vamos a hacer lo que íbamos a hacer. Y muchas gracias por su comprensión. Ah, pues está bien, perfecto. Yo estoy aquí chequeando esta construcción, porque me dejaron algo mal. Lo veo luego. Está bien. Yo voy a hablar con mi madre, se me cuidan. Gracias. Mi amor, ¿y esa cara? Ni te me acerques. ¿Qué pasa ahora? Bueno, algo que tú sabes ya, que tú me fuiste infiel a mí. Pero mi amor, ¿de qué estás hablando? Tú estás con alguien más, y sabrá Dios cuántas personas más, aparte de la que yo sé. Pero ¿quién te dijo eso, mi amor? Lo vi. Si solamente estoy contigo, nada más. No, no es así. Y tú sabes que no es así. Además de eso, escuché varios rumores, ¿cierto? Ah. Después no creía eso, porque yo confiaba suficientemente en ti, plenamente en ti. Pero me tocó verlo con mis propios ojos, ¿oíste? Ah, tú te llevas de lo que dice la persona, ¿eh? Pero ¿acaso estás odiando que yo te vi? ¿Pero a dónde me viste? ¿Pero a dónde me viste, dime? Te vi en una de esas esquinas que tú crees que nadie puede verte. Yo sí. Y le hice a la que no vio nada, para esperarte aquí. Pero mi amor, yo tengo bastantes años contigo y nunca te he sido infiel. Y aún así sigues mintiéndome, ¿eh? ¿Acaso me ves la cara de tonta? ¿Acaso me ves la cara de tonta? ¿Eh? De que yo no sé nada, de que no puedo verte. ¿O de ingenua? Pero enséñame prueba, ¿dónde me viste? Dime. Te dije que te vi en una de esas esquinas favoritas tuyas. Ah, ya yo sé. ¿Qué? Seguro te dijeron una de tus amigas para estar con el pleito, ¿eh? ¿Y cuáles amigas si yo no tengo? Sí. De amiga nada más tengo yo a mi hermana y a mi madre. No, usted... Tú sabes que nosotros somos personas nuevas aquí. Que lo mismo que tengo yo viviendo aquí lo tengo de relación contigo. Y que por el tiempo de las ocupaciones y toda la cosa que tengo que hacer, no tengo tiempo para tener amigos. No me vengas a decir que tú no tengas amigas, ¿eh? Yo no tengo. Mira, yo mejor me voy. Porque... No, no. No va a seguir discutiendo. La que se va soy yo. Y siga con lo tuyo. Ah, pues coger para tu... Que ya verás. Pues coger para tu lado y yo para el mío. Sí, coger para mi lado. Mami, ¿cómo estás? Hola, mi hijo. ¿Cómo tú estás? Quería verte. ¿Para qué? Este, estaba hablando con Carla. Que fue a mi trabajo. Estaba supervisando en la esquina allí una construcción. Hace par de días. Y ella pasó con su novio. Y me explicó algo de 500 pesos. Entonces yo quiero que tú me digas de eso. Que tú le pediste 500 pesos. ¿Qué fue lo que pasó a él? 500 pesos, pero ¿a quién? Al novio de Carla. Al novio de Carla. ¿Yo? Sí, eso me dijo ella y me dijo él. Andaban juntos. Está muy equivocado. Pues mira, de todas maneras, yo lo que quiero es que tú entiendas que nosotros no debemos de hablar de dinero con los novios de nuestros hijos. Porque yo considero que esas muchachas son como si fueran tus hijas. Son tus nietas, pero prácticamente se criaron allá en tu casa. Entonces no quiero que ellos vean que uno está hablando de dinero con ellos. Porque eso no está bien. Pero mi hijo, ponte a pensar que si yo a mi nieta que te la ayude a criar y no le pido dinero, mucho menos lo va a pedir a un enamorado de ella. ¿Dónde te cabe a ti? ¿En qué cabeza? ¿En qué mente que yo puedo pedirle a un enamorado de una nieta mía cuando no le pido a ella? Bueno, me imagino que ya a ti se te olvidó eso. Porque eso hace muchos días de eso. Y me imagino que ya se te escapó. Porque algunas veces uno dice cosas y luego pasan los días y a uno se le olvida. Me imagino que ya a ti se te olvidó eso. Pero de todas maneras, yo quiero que tú en esa parte te manejes un poquito mejor. Y cuando ellos te visiten a ti, sea el novio de Carla o sea el novio de las otras dos muchachas, pues no hablen de dinero. Porque ellos van a entender que uno quiere que ellos estén con nuestras hijas por lo que tienen. Y nosotros no debemos de ver eso. Nosotros debemos de ver la personalidad de las personas y evitar que ellos entiendan que es por dinero que ellos están con nuestros hijos. Porque hay personas que sus hijos se han ido con personas que tienen dinero y no lo han tratado de la mejor manera. Entonces nosotros no, 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 no. Nuestra familia no está en condiciones de evaluar eso, el asunto del dinero en los enamorados de nuestros hijos. Hasta ahora no es que yo lo he borrado. Que hasta ahora no ha sucedido eso. Bueno, mami, está bien. Tú dices que no, pero ellos dicen que sí. Y en realidad no sé a quién creer, pero sí quiero que sepa que no podemos hablar de dinero con ellos. Vamos a evitar. Permiso. ¿Eso te lo dijo Fran? No, eso me lo dijo ella. Ah, pero ella no podía decírtelo. Si ella dijo algo, tal vez lo dijo Fran, pero Fran estuvo ahí que no dijo la verdad. Bueno, pues está bien. Yo lo que quiero que tú entiendas es eso. Esa parte yo voy a seguir haciendo algo que tengo que hacer allí y yo quiero que tú estés claro con eso. Está bien. Fran, qué bueno que te encuentro. Y a ver, ¿qué quiere? ¿Por qué tú tuviste que decirle a mi nieta que yo te estaba pidiendo dinero? Oiga lo que pasa. Yo no entiendo por qué usted le dice a ella también. ¿Por qué yo no le convengo a ella? Por eso mismo, porque te pido 500 pesos y tú nunca tienes para dármelo. Pero es que yo no tengo la culpa de que no tenga dinero. Usted tiene que entenderle eso. El simple hecho de que yo no tenga dinero, usted no tiene que tratarme diferente a mí. Yo no tengo diferencia contigo. ¿Cómo que no? Porque te exija 500 pesos y eso es diferencia. Pero ve lo que le dijo a mi novia. Solamente por 500 pesos. Claro que sí. ¿Y usted le está pidiendo dinero otra vez? No, mi nieta. ¿Y de dónde? ¿Segura que no le está pidiendo dinero? No, jamás. Él me dijo a mí que usted le pidió 500 pesos la otra vez. No. Diga la verdad, señora. Él te dijo a ti eso. Claro que me lo dijo. Y usted no tiene por qué pedirle nada. Yo nunca le he pedido a mi hija. No te pido yo a ti, nieta, que te críe. Y menos lo va a pedir a él. Yo no dudo que usted no le haya pedido los 500 pesos. No, yo no. Yo no le he pedido dinero a ella. Señora, por favor, sea un poco sincera con su propia nieta. Pero, ¿y cómo te voy a decir a mi nieta que yo te he pedido dinero cuando tú nunca me has dado dinero? Bueno, yo no se lo di porque no lo tengo. ¿Qué voy a decir? ¿Qué me ha dado? Yo no puedo mentir. Y si tú me dices, te digo, no, no me ha dado, no, no me ha dado. Abuela, dime, mía. Yo tengo una semana que me dejé de Cristian porque él me engañó. ¿Cómo que te engañó? Sí, él me engañó. Cristian hizo eso. Ajá, estaba con otra mujer estando conmigo. No, no, yo no lo creo eso. Pero, abuela, le estoy diciendo la verdad. ¿Por qué yo no vea a estar rotundamente así? Pero tú tienes que haber venido junto con... Para yo creer eso, tú tienes que traerlo aquí a mi casa. Para que me lo diga él con su palabra. ¿Pero no es suficiente con que yo le diga que él me engañó? Bueno, como yo tengo a Cristian, no lo creo eso. Pero, abuela, se lo está diciendo ella. Oye, no estoy hablando contigo. Destente. No, yo sí estoy hablando con usted. ¿Cómo usted puede decirle eso a ella? Usted no le está mirando hoy. Yo le estoy escuchando que ella me está diciendo eso, pero yo no puedo creer lo que ella me está diciendo porque yo no lo he visto. De seguro Cristian le dio dinero a usted. Yo, como yo tengo a Cristian, eso son cosas aparte. Ya yo sé, Cristian le dio dinero a usted, por eso usted lo defiende. Eso no te incumbe, a ti tú no tienes que meterte en eso. Abuela, mire, le estoy diciendo que Cristian no es el que usted cree que es. Me engañó. Me hizo algo que nunca debía hacer entre todo este tiempo. Y no me diga que por dos o tres pesos usted a mí me va a dejar de creer y se va a poner del lado de una persona que es pasajera, porque fue algo pasajero, un noviazco nunca es seguro. Oye, mija, lo que te voy a decir. Mija, te crié, te eduqué. Nunca vi que ese muchacho ni siquiera levantó la mano delante de mí para ti. Hoy vienes tú a decirme que él te engañó. Pero privilegiada es usted de que yo saco de mí decir que él me está haciendo algo malo, porque hay muchas mujeres que esconden la verdad por aguantar, solamente para complacer a su madre o a su abuela. Y yo no voy a permitir eso. Bueno, tendría que esperar que Cristian venga aquí a mi casa y me diga eso, porque yo de Cristian, mire, yo a Cristian lo defiendo donde quiera diferente a Fran. Déjeme decirle algo a usted. Usted tiene que defendernos a nosotras, que somos su nieta. Y si ella le está diciendo que él le engañó, le engañó y punto. Depende, porque es que tú te ha encontrado un enamorado que no la pone en parte. ¿Dónde la pone Fran? Mire una cosa, Cristian le da dinero y le engañó a ella. Él no le da dinero, pero me respeta. Me respeta como mujer y me quiere mucho. Mi amor, una persona como tú hay que respetarte. Pero yo le pido excusas a las dos. Porque yo no sabía que Cristian era una persona así. Bueno, abuela, ojalá yo que a mí, aunque no le den dinero a usted, me sepan respetar. Porque el dinero llega después por añadidura. Entonces, con dinero no se compra amor ni respeto. Solamente vienen problemas y discusiones. Si no, no hay una buena comunicación. Bueno, yo voy a ir y le reitero. Le pido excusas porque estaba engañada con Cristian. No sabía que Cristian era de esa forma. Ni que él te estaba tratando a ti así. Ahora es que yo vengo a entender cómo ustedes se estaban tratando en el hogar. Usted ve, el que menos piensa, el que más hace daño. Bueno, yo tengo que llegar. Y yo espero que esto que pasó entre nosotras, cuando Dios me envíe a otra persona diferente que sé que lo hará, no vuelva a acontecer. Que el dinero no la segue a usted, abuela, por el trato de sus nietas. Así mismo, abuela. Y nosotros nos vamos. Amén. No evalúes a alguien por el dinero. Evalúalo por su forma de ser y su forma de tratar las personas. Hay mucha gente que no son lo que aparentan. Y recuerden que este video lo hicimos para concientizar. Y que Dios te bendiga hoy, mañana y siempre.